¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Se vos no pasas y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Bienvenidos a PES Independiente Argentina y un video más y una apuesta más por PES 2020. Sacada todas las conclusiones de lo que puede llegar a venir, de lo que puede llegar a aparecer dentro de la saga por Evolution Soccer, estamos acá para defender nuestro queridísimo juego Pro Evolution Soccer. Más allá de todas las disconformidades que hay desde varios años con el juego, decir que hemos comprado el juego durante todos estos últimos años y esto ha sido algo que a modo de religión hemos ido a comprar este juego. Por eso yo no veo por ahí la necesidad de que la gente que esté hoy en Konami se enoje o se malpredisponga a escuchar a los fanáticos. Creo que la gente que alguna vez estuvo de este lado, que estuvo en las comunidades, que estuvo editando y ahora forma parte de la compañía, sabe muy bien que por ahí hemos sido bastante crudos con ellos, que hemos criticado al juego en varias oportunidades, pero lo hacemos desde un punto de vista de fanáticos. Los fanáticos generalmente son fanáticos, es decir, se enojan con ciertas cosas, con ciertas cosas que no llegan, entonces de alguna manera se manifiestan. Y creo que eso no debería enojar a Konami o a la gente que trabaja en Konami que pongan su disconformidad en manifiesto, sino más bien tomarlo como algo para hacia dónde ir. Deben hacer caso a sus fanáticos, como generalmente suelen hacer las grandes empresas. Creo que PES es más que eso, creo que PES se ha forzado gracias a los fanáticos, al público aferrido que tiene y legal. Generalmente el fanático de PES es muy fiel a la saga. Y creo que con lo que respecta a otros juegos de fútbol, creo que PES es básicamente el mejor juego de fútbol de todos los tiempos. No hay otro juego igual con respecto a PES. Creo que ningún juego se asimila a la calidad que tiene el ProBullison Soccer. Es el mejor juego de fútbol, vuelvo a repetirlo. No hay competencia para PES. El resto son bonifacturas, son cadátulas, son cosas superficiales y exteriores. Realmente no lo son. Realmente no tienen carácter de buen juego, realmente. Pero bueno, acá estamos para pedir más porque somos fanáticos. Y dentro de las cosas que pedimos es que nos escuchen a los que estamos siempre presentes. Primero, que mejoren los modos de juego fuera de línea. Lo estamos pidiendo y creo que va a llegar. Que pongan nuevas ligas sudamericanas, una o dos ligas sudamericanas nuevas. Que pongan más estadios sudamericanos, etc. Lo que pedimos es lo que la gente quiere ver. Y ante eso, lo que pedimos es que nos escuchen. Yo sé que no nos van a poder dar todo. Que no van a llegar con el tiempo. Que por ahí se les exige demasiado con respecto al tiempo que ellos tienen para trabajar. Pero por lo menos lo hacemos desde un pedido de fanáticos. Estamos acá porque somos fanáticos del juego. Queremos lo mejor para el juego. Y yo quiero que este video llegue a la gente que está en Konami hoy. Que alguna vez no fue parte de Konami. Que alguna vez fue parte de un jugador más de PES. Que iba con su dinero y compraba su juego, su copia. Y jugaba y editaba, como en la época antigua. Los diferentes Win 11, Pro Evolution Soccer. Y bueno, creo que ese mensaje quiero dejar. Que los fanáticos de PES somos así. Tenemos esa especie de amor y odio. Que vamos a ir con el juego. Pero obviamente al ser fanáticos vamos a exigir. Eso es algo normal. Vamos a entusiasmarnos sobre algo. Y creo que eso Konami lo debe tomar como algo que lo ayude a seguir adelante. Que lo ayude a seguir adelante. Y que nos vaya regalando a los fanáticos sudamericanos mucho contenido. Estadios sudamericanos, ligas sudamericanas. Y en general que vaya agregando cosas para el juego. Mejor esclima dinámico. Mejor iluminación. Mejor ambientación. Los climas, por ejemplo. Que cuando la lluvia afecta el gameplay. La nieve. Bueno, un montón de cosas. Que me pongan nuevas cámaras. Para que se puedan ver bien los partidos. Bueno, creo que la jugabilidad está bastante bien. Obviamente van a mejorar el tema de los emparamientos. De los choques. Pero deberían esforzarse un poco más. Por el juego en general. Y por ciertas licencias de nuestro continente. Eso es como algo pendiente. Que tiene PES. Y que debería hacerlo. Ha hecho cosas buenas. Si las ha hecho. Ha colocado estadios de Sudamérica. Ha colocado la liga colombiana. La liga argentina. La liga chilena. La liga brasileña. Ha hecho cosas por Sudamérica. Pero necesitamos un poquito más. Un poquito más. Obviamente. Ha hecho cosas buenas. Y ha hecho cosas a veces incomprensibles. Pero bueno. Siempre tratando de que lleguen. Lo mejor para nuestra saga. Así que bueno. Atentos al canal. Seguiremos subiendo. Es una pequeña reseña. Para dejar en claro. Que este canal. Por lo menos. Somos muy fanáticos a PES. Vamos a defender a PES. Y vamos a decir que PES. Es lo mejor. De lo mejor. De lo mejor. Sin dudas. Me vengan con lo que quieran. Con licencias. Les digo. Bueno. Macanudo. Pero para mí. Y para todo el mundo. Los que jugamos PES. Sabemos. Y estamos muy. Pero muy. Muy convencidos. De que el rey. Es PES. Un abrazo. Y nos vemos. En el próximo video.